Previo a la pausa, preguntamos en cuántos lúmenes incrementará la iluminación del Estadio Municipal de Pérez Celedón y de cuánto será el costo de las obras. Le informamos que la inversión no sólo sería cuantiosa en cantidad de materiales, sino que alcanzaría un costo aproximado a los 400 mil dólares, unos 216 millones de colones. Ciertamente, el proyecto de iluminación es el prioritario, pero el diputado Atencio pretende que al término del actual periodo legislativo, todas las obras propuestas en cuanto al estadio estén concluidas. Una vez materializada esta etapa, Ramos no descarta que les vuelvan a citar para valorar la factibilidad de también hacer el tan ansiado cambio de gramilla. Pasado este tema, nos van a convocar de igual manera para hablarnos de algún otro punto en que podamos ayudar. Escuché claramente también en algún momento hablar de que ellos ya no pensarían, no tienen muchas ganas tampoco de una sintética, sino estarían, que ya ahora como que el boom ya ahora no son las sintéticas, más bien es todo lo contrario. Entonces, piensan inclusive en hacer una inversión importante en una gramilla, en una gramilla, ¿cómo se llama eso? Verde, ya verdad, natural. Contrario a lo que se pueda pensar o especular, las mejoras no solo beneficiarán a los guerreros del sur, máxime que el reducto es propiedad del ayuntamiento generaleño. Los recursos que puedan invertirse en esa infraestructura es del pueblo, no es del municipal Pérez Celedón, ni de Las Puma, ni de los grupos de fútbol de mujeres, ninguna asociación al respecto, es de la municipalidad y este bien es municipal y por tanto todos los recursos que se inviertan ahí son del pueblo y es una ganancia para el pueblo, porque son menos recursos que con impuestos del pueblo tendríamos que invertir en el estadio, ahora que el estadio ya ahora es administrado por la municipalidad de Pérez Celedón, entonces tienen que buscar la forma en que estén en las mejores situaciones. La FIFA ha establecido cinco clases de sistemas de iluminación, de las cuales únicamente dos son aptas para ser televisadas, mientras que las otras tres son para actividades sin transmisión televisiva. Así las cosas, se establece la iluminación categorizada como cinco para partidos internacionales televisados. Ante este panorama, el campo de juego luce libre de sombras y deslumbramiento o lo que popularmente se conoce como encandilamiento. La clase 4 es empleada para partidos nacionales televisados. Un juego de torneo nacional se puede efectuar en horario nocturno bajo el estándar de la clase 3, eso sí, de acuerdo con la clasificación no es apto para televisarlo. Idéntico panorama nos encontramos con la clase 2, que está evaluada para partidos de liga o clubes. Finalmente, la clase 1 abarca los productos con un mínimo de cuatro postes, que es el caso del Estadio Municipal de Pérez Celedón. Ante este panorama y siendo consecuentes con lo establecido por FIFA, el inmueble general solo podría ser utilizado para efectuar entrenamientos. El jerarca pesetero asegura que con la nueva instalación pasarán de 183 a 900 lúmenes. Con lo que ya está proyectado, sea con la ayuda o no del ICE, es llegar a 900 lúmenes, 900, 950 lúmenes. Ya tenemos adelantado la adquisición de todo lo que son las bombillas. Queda toda la cuestión de lo que es estructural, lo que es hierro, lo que son, se llama todo lo que es cable, cableado y demás cosas que necesita en un proyecto como este, que es bastante cuantioso. Creemos que aún, aún en el último caso, que sin una ayuda, sí podemos terminarlo para el próximo campeonato que viene recién ahora en agosto. En la primera división costarricense, únicamente el Estadio Nacional, el Ricardo Zapriza, el Alejandro Morera Soto y el Rosabal Cordero cumplen a cabalidad con la orden emanada por la fe de fútbol. Lo paradójico del caso es que inmuebles como el Edgardo Baltodano en Liberia y Elito Pérez en Punta Arenas cuentan con iluminación de primer nivel. En ambos reductos se juegan partidos de segunda división. Por el momento, lo que resta es esperar para que inicien las obras y a más tardar en agosto o septiembre, de nuevo presenciar fútbol de la máxima categoría en horario nocturno. ¡Gracias!